Madrid, 13 de julio. Europa Press, el Chelsea confirmó este viernes el cese del italiano Antonio Conte como entrenador del conjunto londinense, después de una segunda temporada discreta en la que no pudo pelear por el título aunque ganó la FA Cup. El Chelsea FC y Antonio Conte han separado sus caminos. «Deseamos a Antonio todos los éxitos en su futura carrera», expresó escuertamente el equipo inglés que recordó la consecución de la sexta Premier League, con el récord de 13 victorias consecutivas y 30 victorias en 38 partidos, y de la octava FA Cup durante el paso del italiano. Conte fue fichado en 2016 como sustituto del holandés Guus Gidink. El entonces seleccionador de Italia dejó este puesto tras la Eurocopa de 2016 para firmar un contrato por tres temporadas de las que solo ha podido completar las dos primeras. El comienzo del excentrocampista italiano fue positivo y en su primer año consiguió ganar el título liguero con bastante autoridad y perdiendo únicamente cinco partidos, pero en el segundo no pudo completar las expectativas y ni siquiera se pudo clasificar para una liga de campeones al terminar quintos. Precisamente, el torneo continental tampoco trajo alegrías con la eliminación en octavos ante el FC Barcelona, aunque el Chelsea cerró bien la campaña al ganar la FA Cup batiendo por 1-0 al Manchester United de José Mourinho, uno de sus más acérrimos enemigos en su paso por el fútbol inglés.